No creo que llegue Si que llegaras Mario Te lo prometo ya veras Quiero ir abajo Vamos Mario Me humedan las piernas Mario Lo siento Muy bueno guapetones ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo A este canal Hoy vamos a intentar Hacer algo épico Digo intentar Porque nos dirigimos A las faldas del Misty Para intentar ascender A 5.822 metros Estamos aquí Con todo el equipo de crack Yo me siento muy emocionado Pero un poco nervioso también Porque se hace en dos días El primer día Somos menos de caminar Unas 5 o 6 horas Hasta llegar a 4.600 metros La altura va a ser Bastante complicada Va a ser bastante chocante Tenemos que comer cosas ligeras Llevamos nuestra hoja de coca también Hay que hidratarse mucho Y hay que ingerir Menos cantidad de comida Porque arriba Es más difícil de ingerir Vamos a intentar Lograr llegar al campamento base Y luego mañana por la mañana A la 1 de la mañana Vamos a intentar Hacer cima Y hagamos dos cámaras Esperamos poder grabarlo todo Y sobre todo Vivir una experiencia única Tenemos una hora Hasta las faldas del Misty Dejar una manita arriba Suscribiros al canal Y a ver si llegamos A la cima del Misty Vámonos Con vida Una palabra para tu mami Mamá te quiero Yo creo familia Que estamos haciendo las cosas bien Porque llegamos a Arequipa Hará unos 5 días Yo creo que ya estamos más que climatados Arequipa se encuentra a 2.300 metros Y al principio Si que nos dio un poco de soroche Bebiendo mucha agua Dretándose mucho Y descansando Es la mejor manera de remediarlo Y ahora si En el quinto día Vamos a intentar Ascender a uno de los 3 volcanes Más significativos Que tiene la República Independiente de Arequipa ¿Qué me entiendes? Mario te veo nervioso Es que lo estoy Vale familia Estamos llegando Estamos ya a 3.300 metros Y esto es como el viernes El cuerpo lo sabe Estamos muy emocionados Muy contentos Nos estamos fijando Como se nota la presión de la altura Porque ya en el paisaje No apreciamos ningún árbol Es bastante más seco Y las vistas son espectaculares Porque la parte de allí Podemos ver el chachán Y en la otra parte Podemos ver el pichu pichu Y justo enfrente tenemos el místic Wow Esto es una pasada tío Aparte de que estoy enamorado de Arequipa Vamos a vivir una experiencia única Bienvenidos al místic Se nota la altura Se nota que hay más presión Mira, mira, mira Allí arriba vamos a ir Bien Mario, ¿cómo estás? Bien ¿Y tú? Lo estoy emocionado Es que hay muchos arequipeños Que todavía no han ascendido al místic Y nosotros que somos españoles Vamos a ascender Bueno, vamos a intentar Vamos a intentarlo Yo estoy diciendo aquí Vamos a ascender Relájense un momento Pueden tomar agua Vamos bien de tiempo Perfecto Ya no hay vuelta atrás Vamos a tomarnos la pastillita El solochipil Solochipil es una pastilla Para evitar el mal de altura Esto es agua florida Que se hace para oxigenar los pulmones ¿Verdad? Pero está caliente Inhala Inhala Cuarto Preparándonos Ahí tenemos a nuestro guía Bueno, tenemos más o menos Una media horita A empezar a ascender El guía nos ha dicho Que tenemos que comer algo Algo más ligerito Unos chifres Una banana frita ¿Cómo te sientes tú, Mario? Yo ahora un poco pesado ya ¿De altura? De altura, sí Ahora iremos descansando, ¿no? Poco a poco Nos va a costar un poco grabar Pero somos lo que somos Somos lo que somos Vamos al lío Nuestro plan es Ir a la derecha Más o menos 3580 Más o menos ahí Siempre comunicación Y somos seis personas Y yo soy el guía Todos vamos a estar Hasta una hora Bien Pero depende de su Organismo El cuerpo De cada persona Es diferente Va a tener Diferente reacción Su plato El vaso El cubierto Cada uno se tiene que llevar el suyo Y pan de molde, ¿no? La mochila pesa como 15 a 17 kilos Estamos locos, tío Preparados, tío Muchas ganas Venga Un poco nervioso Pero Allá vamos Y es aquí Y ahora Cuando empieza nuestra aventura Estamos delante Con el guía Y Mario también aquí ¿Bien? Bien, de momento bien De momento bien Se puede respirar Tranquilos Estamos ahora mismo A 3400 metros Y vamos a continuar Bien ¿Contento? Sí Mario Podemos Podemos, ¿eh? Lo haremos Podemos, tío Hola Mario, ¿cómo lo llevas? Bien, lo llevo Llegamos Más o menos unos 15-20 minutos De momento, bueno La altura se nota Hace calor, hace calor Ya mismo estaremos sacándonos la chompa Y el bobo por la boca ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Súper bien A tope, ¿no? Claro Familia viajera Namaste, namaste Hemos hecho una mini parada de 5 minutos Tenemos aquí a todo el staff A todo el equipo ¿Cómo estamos, familia? Bien Que se note porque estamos lo que somos ¡Vamooos! Vale, me los llevo, tío ¿Qué, chochera? ¿Qué? ¿Cómo lo llevas, Mario? Bien ¿Bien? Durito Pero bien, ¿no? Se puede todavía Esto es espectacular Pero espectacular, espectacular O sea, llevamos más o menos una hora Y aquí ya empezamos a tener Mirad Ahí se ve el pichu-pichu El chachani no se ve Porque justo aquí detrás Tenemos el misti El clima es perfecto No hace viento Yo estoy sudando y todo, ¿eh? Cuesta, pero se puede Aquí estamos con todo el equipo Descansando un poquito Tenemos aquí la competencia ¿Vamos a sacar algo de comer? Venga, vamos Alfajorcito ¿O esto? ¿Qué es esto? Esto es frutos secos Venga, esto Vamos a darle cañita ¡Chévere! Bien bacán Mira con el misti ¡Qué pasada, loco! Vamos a comer un poco Bueno, yo creo que ya estamos listos para continuar Y mira qué pedazo de vistas, loco tronco Tenemos que subir esta parte de ahí Y justo en aquel rellenito de allí Está el campamento base A 4.500, 4.600 metros Let's go Mario Estamos ahora mismo pasando por una ladera Tenemos acantilado aquí al lado Y en la otra parte Estamos en la parte de adelante Hablando con el guía Y conociendo un poquito más Este maravilloso país Que tiene mucho por explicar Tiene muchísimo por enseñarnos Hay que controlar la respiración Paso a paso Y es muy de mentalidad Pero sí que se puede Sí que se puede Flor de zapatilla ¡Guau! Qué curioso, ¿no? Ese se llama el azul Talwe andino, ¿no? Pero ese es silvestre Es diferente, ¿no? También Típica de aquí del misti, ¿verdad? También típico Esto empieza a ser duro Esto empieza a ser duro Apoyad este vídeo Dejar una manita arriba Suscribiros Si todavía no estáis suscritos Porque esto es un reto Mario está ahí Se ha quedado un poco atrás En este momento creo que Creo que viene Venga Mario Que puedes Yo confío en ti Se siente Gandalf Ya lo logró Mi papurri ¿Cómo estamos, tronco? ¿Qué? La mierda La mochila me mata, tío Claro que mata, tío Lo meto a no pecar más ¿Bien? No, no, sí, no Se puede Seguimos Estamos pasando Por otro terreno Este es un poco más árido Más arenoso Piedra volcánica Y ya nos estamos acercando A los 4.000 metros La altura se nota Y estamos yendo por una ladera Preciosa ¡Vamos familia! Cada vez que grabo Me cuesta la vida respirar La recompensa seguro que es buenísima Así que vamos a continuar Miren a Mario allí Está el pata Sacando el bobo ¿Cómo está usted, amigo? Estoy bien ¿Sí? Sí Bien, miren qué bonito Todo esto es una ladera Y estamos justo por la cresta esta Y las vistas aquí son espectaculares ¡Puedo aquello esa arequipa! He sacado un gran peso encima, eh Bueno Tenemos aquí al campeón de los campeones Sudando la gota gorda, eh Cuesta este tramo costado, eh ¡Joder! Mucho Con paciencia El campamento base está justo ahí detrás Ya nos estamos alistando Estamos preparados para continuar nuestra caminata Quedan dos horitas hasta el campamento base Pero la siguiente hora descansaremos un poquito Estamos bien jodidos, amigos míos Tira para arriba Se está revitiendo un poco el ajo, eh Voy a darte un beso ahora Sube arriba Vamos Mario Concierto Ya solo por llegar aquí Dale un like y suscríbete Esto es saliendo mucho más complicado De lo que yo me pensaba Mira todo esto Esta pedazo bajada Las vistas de aquí son maravillosas Está Mario allá abajo Esto ya cuesta mucho Es muy complicado hablar Aquí vamos llevando ritmo Y con mucho cuidado de donde ponemos los pies Vale Pues ya mismo estamos allí Como se nota la presión del oxígeno Por un motivo Porque cuesta Que no podemos ni hablar Y además hay muchísima menos vegetación 4.200 metros Ya se nota Ya se nota Hace más viento Hace más frío también Y el camino se está poniendo un poco más complicado Y vamos bastante bien Cada uno a su paso Mario está allí Mario Saluda Vamos que puedes Estoy muy orgulloso de ti Mario Y aquí seguimos De ascensión Al Misti Wow Está viniendo Está viniendo un poquito de nube por allí Pero mira fíjate Justo ahí vamos a hacer una pequeña parada La altura aquí se nota Estamos hidratándonos muchísimo Porque lo más importante de la montaña Es hidratarse Y las vistas desde aquí Es espectacular Se ve Todo Arequipa Estamos a punto Estoy muy orgulloso Y muy contento de estar aquí en Perú Y estar cumpliendo un sueño Esto es increíble Mira Aquí Aquí llegamos Sí Sí Anda Vamos Guau Sí 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 Llegamos 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 Hemos llegado Esta hoja Dicen que va bien para el sorocho Para la más de altura ¿Esta es la hoja? Así Ya Tú puedes conectarte ¿Sabes conectarte? No Nunca te has conectado Mira allá arriba Haces así Respiras Es como si fuera Te estás A día Y estás invitando a alguien Y estás ofreciendo a alguien Así es la conexión Hay que hacer una pasta Como una pasta Como un chicle Y dar la vuelta Un poco amargo Un poco amargo Está muy ageroso Felicitaciones, ¿verdad? Esta es una hoja sagrada Es una hoja sagrada Entonces, profe ¿Cómo va? Así como los Yo te invito Yo tengo algo Mejor, ¿no? Chico A ver ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos A 4.500 metros Estamos ya 15 minutos de llegar al acampamento base Las vistas son espectaculares Se ve todo Aquí hace mucho más frío Sigo con muy buena energía Sigo optimista Porque sé que lo podemos lograr Sé que lo podemos conseguir Estar aquí para mí Ya es un reto Un poquito de nube Pero las vistas son De verdad Porque considero la persona más feliz del mundo Estoy a la cima del mundo ¡Viva! ¡Qué bien! Mira Todo eso Un valle para abajo Y justo En esa punta de ahí Se encuentra el acampamento base Ya estamos Por fin Acabamos de llegar Al campamento Mira Aquí están las habitaciones ¿Vale? Aquí tienes una Aquí tienes otra Yo creo que vamos a elegir La suite presidencial Miren qué vistas Estamos en el Misti, señores No me puedo creer que esté aquí Aquí vamos a pasar la noche Vamos a almorzar Vamos a cenar Vamos a orinar Y a continuar ¡Puah! Menuda pasada Aquí estaremos Y pasaremos la noche Aquí tenemos al campeón de campeones ¡Al campeón de campeones! ¡Hemos llegado! ¡Mario! ¡Mario! Llegamos, tío Mira, te he conseguido la suite presidencial ¿Vale? Así que ven Venga No es el Mario ¿Vale? Pero está muy bien Mira, mira, mira Ahí Perfecto Mira qué vistas, Mario Tío Tío, estás llorando Tío, eres un grande, tío Grande, tío Grande, tío Me orgullo de ti Como se nota el aire, Mario Porque acabamos de montar la carpa Y noto que me falta el aire, tío A mí también Aquí vamos a pasar la noche ¿Cómo ha quedado? Mira Fíjate Aquí vamos a pasar la noche ¿Vale? Y ahora tenemos que pasar eso ¿Ahí cabemos? Sí, claro que cabemos Tenemos que estar muy cerquita para pasar calor, tío Bueno, haremos la cucharita La cucharita Ahora sí, vamos a caminar un poco, a descansar y preparados para el día de mañana Recuerda dejar tu manita arriba y suscribirte porque este es uno de los vídeos más épicos que tenemos en el canal Bueno, chochera ¿Cómo estamos? Buenas tardes Buenas tardes, noches ¿Cómo te encuentras? Estamos aquí Está haciendo la sopa Especialista en sopas Claro Tiene una pinta Sopa y miste Nada más ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta sopa? Siempre sopa Caldo de gallina ¡Ah, su madre! Qué frío, tío Empieza ya a irse el sol Mirad qué pasada, familia Esto está siendo una aventura espectacular Mira todo aquello de allá ¡Ah, su madre! Qué bien huele esto, ¿eh? Sopa de gallina Con huevo Ajá Es una finca Buenaso Muy buena Mario Dime Un white last Estoy yo para bailar ahora Tío, eso es el cóndor El cóndor pasa Esto nos va a sentar genial, tío Ya ves Mira las vistas, Mario Mira para allá, mira ya Mira allá, tío Es brutal, ¿verdad? Ya ves Está caliente Ahora mismo son más o menos las 5 de la tarde Y yo creo que dentro de una hora más o menos ya descansaremos Y a la 1 de la mañana nos tenemos que levantar para empezar a hacer cima No sabemos si la batería va a durar No tenemos ni idea Vamos a intentar grabar todo lo que podamos Vamos a cenar Necesitábamos esto ya, necesitábamos esto Mira, ahí me hace la competencia ¿Qué te parece? A ver, le falta un poco de sal, ¿eh? Pero está buena Sí, la sal en la montaña no es tan buena ¿Cómo te sientes a 4.500 metros, tío? Pues ahora un poco mejor, ¿eh? Cuando he llegado estaba que no podía ni respirar Vamos a comer, familia Y nos vemos en un ratito Nos vemos en un ratito Aquí estamos ya después de cenar Hace bastante frío Nos hemos puesto agua caliente en un termo con hoja de coca Más que nada la tenemos en los pies porque hace mucho, mucho, mucho frío Estoy empezando a notar parpadeos en la mano No, no voy a ser con los pies Hace mucho frío, ¿verdad? Sí, muchísimo Vamos a intentar grabar todo lo que podamos Vamos a intentar dormir un poco Vamos a intentar descansar un poco para mañana hacer cumbre Buah, tío, tengo cosquillo en los dedos Yo tengo los labios que no me los siento Conseguimos, tío, ¿eh? Lo conseguimos, tío Venga, va Mañana a por todas Buenas noches Y mañana a la 1 de la mañana Nos vamos a intentar hacer cumbre Bueno, familia, buenos días Aquí estamos de nuevo con un matecito de coca Y la verdad, tengo que decir que hace mucho, mucho, mucho frío Se lo ha hecho guay Tengo esto un poquito hinchado Un poco dolor de cabeza leve Pero, mira, todo aquello de allí es arequipa, chaval Aquí estamos listos No sé si voy a poder grabar mucho en la subida Porque, de verdad, o sea Me tengo que poner los guantes porque hace un frío helado Estamos a menos de un grado Vamos a grabar todo lo que podamos Sobre todo, lo más importante Mantener la respiración y llegar a la cima Ese es el objetivo de hoy Llegar a la cima ¿Preparado, Mario? ¿Preparado? ¿Sí? Allá vamos Venga, chaval Vamos allá ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! ¡Vamos, Mario! Mario, estás muy hecho polvo, tío No creo que llegue Sí, sí que llegarás, Mario Te lo prometo, ya verás Con fe, tío Con fe llegaremos Que no me siento los pies Ya, yo tampoco me lo siento Hace muchísimo frío Me quiero ir a agua Mario, vas a llegar Ya verás cuando salga el sol Se te calientan Te lo digo, de verdad Yo me conozco de esto No puedo Que no me dan las piernas Mario, brense, tío Estás más tranquila Claro Estás poniendo un esfuerzo que flipas, tío De verdad Amelia De verdad Está siendo mucho más duro De lo que yo me he pensado Está siendo súper duro Por el tema de la presión El tema también del frío Son 1.300 metros de desnivel Hemos empezado a 4.500 Y la cima está a 5.822 Las vistas son espectaculares Pero claro Voy a apagar la cámara Porque se me congela la mano Después de una caminata Mario no podía No podía No podía más Porque es que es Es muy complicado de verdad Y ahora estamos Bajando por esta ladera Hasta el campamento Todo eso de ahí Esto de ahí que veis Es el Misty Esta vez no se ha conseguido Llegar a la cima Pero ya se ha conseguido Algo mucho más importante también Que es De haber llegado a 5.300 metros Por primera vez Mario Acaba de cumplir Ese pedazo de logro Yo estaba muy cansado Pero quizá pues sí que tenía Algo de fuerzas Para continuar arriba Pero obviamente Mi pata es mi pata Así que vamos a ver Si podemos llegar bien al campamento Que está justo allá abajo Más o menos tenemos media horita Y nada Estamos descendiendo Por toda esta ladera De aquí ¿Listo Mario? Venga tío Eres un crack tío Eres un crack Grande tío Vamos a continuar Ya estamos Mario Grande crack Hostia puta Ya está Ya hemos llegado aquí Al campamento base Veníamos solos Y la verdad obviamente Pues como voy a dejar a Mario Mario solo La regla número uno En la montaña Es que si uno no puede Tiene que bajar con alguien Porque después pasan Las desgracias que pasan Y todo pero ya está Y la verdad que no es Te quiero mucho tío Te siento más orgulloso Por haberte traído abajo No te voy a dejar solo nunca tío De verdad Bueno familia Vamos a terminar el vídeo ¿Vale? Ha sido un vídeo Diferente Un vídeo Yo creo que emotivo Y lo hemos intentado Se ha intentado Se ha llegado a 5300 metros Pero La vida y la amistad va Ante todo ¿No? Así que tenemos que estar muy orgullosos De que estamos aquí Vamos a esperar el equipo Lo hemos conseguido Ya está tío Lo hemos conseguido Venimos desde España Se volverá a intentar En un futuro Pero eso Que muchas gracias Por apoyar el contenido Por todo Muchas gracias Por estar detrás de la pantalla Y pues nada Vamos a tomar algo caliente Y ya nos despedimos con el vídeo Espero que os haya gustado Al menos todo lo que os he enseñado Las vistas son Maravillosas Son increíbles Para mí estar aquí Ver toda Arequipa Ver los tres volcanes Es ya un logro Ya está Estoy muy contento También de De haber vuelto los dos Y de haber vivido Esta experiencia juntos Y sobre todo Llegar abajo con vida Llegar abajo bien Así que nada chicos Perdonad Perdonad por Por esta emoción Pero nada Juntos Hasta siempre Nos vemos guapos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!